Hola, les damos la bienvenida a todos a nuestro canal, si son nuevos en este canal, suscríbanse y presionen el botón de notificación para recibir una notificación cuando subamos un nuevo video, gracias. Esta maravillosa modelo es Asley Amberg. Asley es una modelo de fitness y motivadora, promotora de marca y creadora digital que se está convirtiendo activamente en la mejor versión de sí misma. Asley Amberg nació el 12 de octubre de 1995 en Sioux City, Iowa. Ella acaba de celebrar su cumpleaños número 27 hace dos semanas, el 12 de octubre de 2022. El signo astrológico de Asley es Libra. Actualmente vive en los Estados Unidos, donde trabaja como promotora de marca para diferentes marcas. Como promotora de marca, ha promocionado varias marcas como Aurolaus, Kitty Escential, Nuts & More, Yeoreo Oficial, Yala Nutrition, Inzark, Ufbunicoyection, Alfalete, Victoria Secret Active y otras marcas. Asley Amberg ha obtenido más de 55.000 seguidores en Instagram, donde motiva e inspira a personas de todo el mundo. A Asley le encanta hacer ejercicio, como dijo en su perfil. El fitness es mi pasión. Vivir mi mejor y auténtica vida es mi objetivo. Características, medidas facturadas y datos rápidos. Asley Amberg se encuentra a la altura de aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas de alto, medidas del cuerpo. 37, 31, 45, el tamaño del busto es de 37 pulgadas, el tamaño de su cintura es de aproximadamente 31 pulgadas, el tamaño de la cadera. 45 pulgadas, su tipo de cuerpo es delgado y grueso, tiene cabello borgoña y lindos ojos color avellana, estado civil. Desconocido, país. Estados Unidos de América. Puede seguir a Asley en las redes sociales en Asley Amberg. Por favor, mantente a salvo y mantente en forma. Muchas gracias por ver este video.